El alumnado de primero de Bachillerato de Arte del Instituto Ciudad de Coim ha creado una exposición sobre la imagen de la mujer en la escultura, un proyecto de la asignatura Volumen con la colaboración de Fundamentos del Arte. En la muestra se pueden apreciar las interpretaciones de los estudiantes de las figuras reclinadas del escultor Henry Moore y su íntima relación con las venus paleolíticas relacionadas con el arte abstracto. Tiene un doble motivo, porque lo que queremos es hacer visible ese papel de la mujer a lo largo de toda la historia de la escultura. Entonces vamos a intentar, desde lo que nosotros podemos hacer, ver cómo esa imagen ha ido cambiando según las diferentes épocas históricas. A través de este proyecto se puede apreciar cómo la imagen de la mujer va variando desde la prehistoria al siglo XXI, desde la visión de los artistas. Al mismo tiempo se pretende reescribir la historia del arte desde el punto de vista femenino que aún está pendiente en la actualidad. Desde la imagen de la maternidad que se ha repetido durante tantos siglos, a la imagen en este caso de la mujer reclinada, la mujer que se ofrece, que viene desde muy lejos, desde la antigüedad, pasando por el Renacimiento, el Barroco, hasta llegar al siglo XX, en este caso Henry Moore, hay un abanico de posibilidades. El estudio de la imagen de la mujer es muy interesante porque transcurren muchos siglos y no varía, y llega ya el siglo XX y empieza a variar. Este proyecto pretende realzar el papel de la mujer, pero con un trasfondo educativo en el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Hemos tenido mucho trabajo porque es complicado tratar el barro y es muy difícil porque es más fácil que algunos materiales, pero es muy complicado porque tienes que amasar el barro, tienes que tener cierta textura, y nos hemos basado en Henry Moore, y es una escultura hacia la mujer y creo que está muy bien hecho para los alumnados, como nosotros, para dar a conocer la escultura. El objetivo desde un principio ha sido realzar el poder de la mujer en la escultura, como estamos viendo por aquí, y desde mi punto de vista hemos aprendido mucho haciendo estos trabajos, tanto desde el papel de la mujer en la escultura, hasta cómo realizar figuras de modelaje, esculpir con barro y muchas cosas que son interesantes y a la vez que nos van a servir.